Hola, ¿qué tal todos? Este es un nuevo diálogo TicoFam, yo soy Alan y pues vamos de paseo, Feliz Navidad Feliz Navidad a la familia, vamos para Disney ayer se fueron los chicos con los abuelos y los tibos Chicos, les tenemos una sorpresa Ya saben, ya vamos para Disney Ya no podemos hacerle sorpresas de cuando eran chiquititos, ya están grandosos Ya se dan cuenta cuando se monto en el carro con monedas Y hoy nos vamos Larry y yo para Orlando a estar allá unos días en Disney y pasear y disfrutar con los abuelitos celebrarle a mi hermano unos años que cumple, no voy a decir cuantos y hasta que me de permiso decirlo Vamos a estar unos días en un hotel, van a ver en cual de Disney que nunca nos hemos quedado y bueno, la vamos a pasar muy bien Estamos todavía en pandemia, hay que usar máscara, yo en este momento me la quité porque estoy alejado pero bueno, ahorita vamos a hacer el chequeo en el avión también con muchos problemas alrededor del mundo, con una nueva variante pero bueno, vamos a disfrutar el paseo y a pasarla bien y esperamos que nos acompañen en estos días del paseo Disney conociendo un poquito más de Hollywood Studios, algunas atracciones que no hemos ido y pues ahí nos acompañan y les vamos a ir compartiendo un poquito el video pero era Feliz Navidad, los queremos mucho y esperamos que disfruten esta Navidad y estos días bueno y salió la oportunidad de viajar y celebrar los 50 años de Disney bueno, quienes más fans que nosotros para ir a celebrar el cumpleaños 50 del parque y bueno, esperamos que nos acompañen a la visita todos saluden a Jaime, Jaime, diga hola Hola, buenos días, buenos días Jaime nos lleva aquí a Venice porque ahí llegamos tan temprano que no teníamos nada que hacer, vamos a ir tomando un café a Venice entonces esta luceta lo lleva uno del aeropuerto del aeropuerto al Holiday Inn, ¿sabes que está? al Hanto y ahora para estar Venice y después nos regresa, entonces es una buena opción y nos vemos para allá, llegamos las cosas y nos vemos a Disney Springs Bye bye ¿Van a ir a Disney Springs o directo al hotel? Es que nos sale más barato irnos a Disney Springs y agarrar ahí el shuttle Ok Muchos recuerdos de Magical Disney Express varios años hemos venido y hemos pasado este bus los chiquitillos desde pequeños los hemos traído y hoy nos vienen los papás solos y los chicos ya están en el hotel parece que están muy bien, están muy contentos pero ven, ¿te acuerdas cuando eran todos chiquitillos? porque nos hacemos nos ha quejarán las tiras de entre ellos como gente entle en Barrio j underwater porque este bus van los rumores del hotel porque este bus va a estrenar en barrio entonces si nos querán hacer una parte del hotel de git Prono para el bus todo fillification es complicado se puede quedarse Y ahora hay que pagarlo, vamos a ver cuánto cuesta, vamos a decirle la pena, pero aquí el parque son unos 40 minutos sobre ahí, más o menos, y uno pues ahorra algo pronto en el bus y pues va acá contento viendo caricaturas, con un dato, el aire acondicionado. Aquí estamos en la Austin Music, tiene trompetas indígenas, oteras para nuestra familia, músicas, que nos encanta la música y tocar instrumentos, tiene esa máquina de Guitar Hero. Tiene esta Guitar Hero, y a Miki tocando una guitarra. Estamos en el All Star Music, la primera vez que venimos, está muy chiva, muy envolvente, todo lo que es, aparte de la música, estamos pasando por uno de los cuartos que se llama Calypso, en esta zona, y nosotros estamos alojándonos en Broadway. Toda la travesía que hicimos en bus, la verdad es que le sacamos el jugo al Magic Express, ¿verdad? ¿verdad Lari? Porque nos asignaron una fila, el bus 47, pero era después de escanear los Magic Pans, y estamos haciendo fila de 47, y cuando vimos la señora, una señora comenzó a pasar a la gente del otro bus, al 45, Me escaneó el Magic Pans otra vez, y me dice, ¿dónde van? Nosotros al All Star, y no, es en el 45, es que hubo una confusión. Entonces nos montamos en el bus, y nos sentamos atrás, atrás, y resulta que ese bus no iba, no iba para el All Star. Entonces fuimos a, bueno, al Pop Century, fuimos a Art of Animation, fuimos a Caribbean Beach, fuimos a, ¿cómo se llama este? Beach Club, bueno, a todos, y el señor, el chofer, le dijimos, Pues veas, es que nos montamos en el bus que no era, nos mandaron al que no era, ¿qué hacemos? Entonces nos dicen, no, no se preocupen, yo los llevo al All Star, y de verdad, ahí estuvimos todo ese recorrido, y al final, cuando ya todo el mundo estaba, se había bajado, el señor es de Colombia, se llama Luis, y pues, un solo saludo a Luis, que fue demasiado amable, La verdad, porque ya termina su ruta, y él tiene que buscar, pues, donde le asignen otra ruta. Bueno, para terminarse el cuento, Luis es de Colombia, entonces nos contaba de todas las presipecias, nos hizo el favor de traernos en el bus, y contándonos que sí, efectivamente, ya a partir de enero de 2022, dejan de trabajar para Disney, trabajan con Mears, y pues ahí nos contaba un poquito de las condiciones, y bueno, un poco, pues, la esperanza de que todo salga bien, pero siempre es bonito encontrar gente con quien hablar y conversar, muy amable, y la verdad es que le damos gracias a Dios, porque nos apoyó a enseñar y traernos hasta acá, sino ahí estaríamos todavía buscando dónde, qué bus agarrar. ¿No están? ¿De ahí dónde se fue? Está Minnie, Mickey, Donald, están los oídos de Donald. Dejaron el teléfono del día y todo, se fueron a topar, o sea, díganles que ya estamos acá. Esta, la habitación la remodelaron, creo que el año pasado, durante la pandemia, entonces pusieron estas camas, que son las que se suben y se ponen acá, ¿verdad? Y tiene esta cama, bueno, dos camas dobles, el tele, lo que es el mueble de, para, de gavetas, ¿verdad? Tienen estas gavetas, tres, tienen estas puertitas, con una, caja fuerte, y por aquí tiene, por aquí tiene, la refrigeradora, esta cortina, vamos a ver el baño, hola, ¿cómo les va? ¿ya llegamos? El baño, sí, aquí está, con estas puertas, los champús y jabones y todo, están acá, con esos dispensadores, con la ducha, y esta era la habitación, básicamente, está muy bonito, lo que me encantó, es entrando, a esta parte de Broadway, porque es súper amplio, bueno, vamos a ir a buscar a los chicos, esa batería de jazz, y aquí se llama Justin, ¿verdad? 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 Estos son los bassos de estos tres, una con tapa de verde, amarilla, y otra con tapa amarilla, y cuesta $19.99, me encanta esto, se ve de plástico, ¿sí? ¿verdad, la vi? ¿verdad? Qué bonita se veían en la tienda de descuentos, este cuesta $19.17.99, las camisetas, cuánto cuesta $29.99, lo que serás, diferentes clases, 10, 10, 10, ¿qué es esto? ¿un álbum? Es un diario, ¡qué bonito! Hola, bienvenidos al tour de la cocina, como pueden ver aquí, y aquí está la referencia, gracias por el tour de la cocina, aquí tenemos, la mantequilla, la única mantequilla que conseguí, para la mantequilla y como de cabra, en serio, si lo es, digamos, la única mantequilla que conseguí, el jamón por el cual, me atropelló un carrito de bumbuette, ya compramos a la, yogurte que después me arrepentí, porque en el hotel había gratis, muffins que me robé, porque soy una y comé huevos, mandarinas, que había una que estaba francia, y leche, y el queso, el queso que mamá me hacía medio, no era de, no, mi orden, ¿sería? ¿no? ¡Gracias!